Los músculos de la pared posterior y lateral del tórax van a estar divididos principalmente en planos. En este plano ya han retirado el plano superficial. Los propiamente músculos que corresponden a los músculos del torso corresponden a los que van subjuntando todos los canales entre las opófisis vertebrales, de cámaras vertebras, desde la opófisis occipital externa, hasta el tarecopsis. Entonces, estos son los verdaderos músculos del torso. Aquí vamos a agregarle otros y lo vamos a ver. Tenemos en un primer plano este músculo, que es el músculo cerrado posterior superior. Este cerrado posterior superior ya va a venir de las apófisis espinosas, de las apófisis espinosas de la séptima, de la séptima, de la primera, de la segunda, de la cuarta, de la torácica, y se van a ir a las caras posteriores de las costillas 1, 2, 3 y 4, para diferenciarlo del músculo cerrado posterior menor también, que estaba por abajo de este músculo. Ahora bien, los músculos inferiores serían el músculo cerrado posterior inferior, que viene de la cara posterior, por fuera de la apófisis torácora pulmbar, y que va a ir desde la 11, de la 10, 11, 12, de la 12, 1, 2, 3, 12 costillas, y 10 costillas. Este músculo se considera también, sin ser trasero abajo, con una fuerte apófisis, que se puede confundir con la apófisis torácora pulmbar, pero se debe de separar aquí en su disección. Este músculo también se considera, por su dirección, como inspiradores, como accesorios de la respiración de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria. Después, en el siguiente plano, va a aparecer los esplenios de la cabeza y del cuello. Se dice así porque es un músculo que viene desde la puntualidad sinfinal externa. Se trata de la apófisis mastoides y las apófisis espinosas de todas las vértebras espinales, pasando por el ajo, la porción ya del cuello, yéndose más abajo hasta el nivel de la 12a costilla, de la 12a costilla. Entonces, este es cubierto por el cerrato menor, superior. Ahora bien, el siguiente plano ya correspondiente a los músculos posteriores corresponde a los músculos rectores de la columna y que van a venir en tres planos, que es este primer plano y que están cubiertos por una fuerte apófisis, que se inicia cuando termina el complejo, el desplegue de la clase del cuello, por abajo de él, y entonces va cubierto hasta las partes laterales de lo que corresponde, afuera de las apófisis transversas y de las articulaciones transversas de las costillas con las vértebras. Y se va a dirigir hacia abajo, hasta con el rostro, desde el origen de los músculos hasta la cresta ilíaca y las articulaciones sacroiliacas. Los músculos erectores de la columna son, el erector de la columna está acostada y se le llaman los transversos espinosos, que van de las apófisis espinosos, que van de las apófisis transversas a las apófisis espinosas. Otro músculo que tenemos, que tenemos, aquí no está claro, otro músculo que tenemos en la astrofisis externo, es el músculo cerrato mayor, y este cerrato mayor se origina en la cara, en el borde interno, en el borde interno de su cara anterior, de la escándula, que viene toreando a la cara lateral y la anterior de las costillas, entre, se extiende con sus digitaciones que van desde el segundo costillo al tercero, cuarto, quinta, sexta, séptima, octava y novena, algunos dicen que están a diez, otros dicen que están a ocho, pero ven ustedes de las fuertes digitaciones, este es un músculo inspirador, que está inaugurado por este nervio que es el plexo retenido, que es el torácico largo, que se llama también inspirador de B, y que también está realizado por esta arteria, la arteria de la secada, torácica lateral, que es la de la secada, este es también considerado un fuerte inspirador, también por su situación, también es posible que en el cáncer, en la cirugía reactiva del cáncer de mama, cuando tienen que retirar los daños que van alrededor de este nervio, pues puede hacer debido, que se seccione, entonces da una parálisis de este músculo, que se va a traducir en la escápula lateral, cuando la escápula se separa de la mano posterior, del torácico, ya que la escápula no tiene propiamente una articulación, con el torácico está, este nada más tiene fijaros con los músculos, también los romoides, los cerrados posteriores, pero este lo va a tener en su posición. Aquí podemos apreciar el músculo subescapular, que va a guiar toda la posición de escápula, y este músculo va, una vez que se inserta en la posición de escápula, su tendón se va a insertar en el troquín, que es el músculo, uno de los músculos rotadores del hombro. Y más hacia adelante tenemos ya el músculo intercostal, sí, el músculo intercostal externo, que se acercó por su público, cuidado, se romana distinto, porque va hacia abajo, hacia abajo y hacia adentro, como es el músculo mayor, y también como se dirigiría a los dos ases de cerrado.